Muy buenas, aquí Universales con las noticias flikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy os traigo un estreno y para eso ni siquiera llega a España. Se trata de la serie Bienvenidos a Chippendales, que debuta hoy en Hulu. Nuestro país la podremos ver a partir del 11 de enero en Disney+. Para los que os gustan los Funkos, ayer se anunciaron todas las exclusividades de la CCXP de este año, que son todos estos que tenéis justo aquí. En cómics, Vault ha anunciado 5 nuevas series para 2023. Barbaric Hell to Pay de Michael Moretti y Nathan Godden. Godfair de Christopher Sevela y Ben Hennessy. The Nasty de John Lees y George Cambadais. Sons for the Dead Afterlife de Andrew Ford, MC Giron y MJ Erikson. Y Money Shot Comes Again de Tim Sealy y Giselle Lagasse. Seguramente he dicho todos los títulos y todos los nombres mal, pero bueno, ahí los tenéis. En cine, Angelica Houston vuelve a la franquicia de John Wick, esta vez para repetir su papel en el spin-off Valerina, protagonizado por Ana de Armas. También en cine, Marvel Studios ya ha encontrado un nuevo director para la película The Blade. Se trata de John Demange, conocido por Territorio Lovecraft. Además, también hay nuevo guionista, Michael Starbury, conocido por Así nos ven. En series, Netflix ha revelado que la serie Traición, protagonizada por Charlie Cox, llegará el 26 de diciembre y que la temporada 2 de Vikingos Valhalla se estrenará el 12 de enero. También tenemos que ya ha terminado el rodaje de la temporada 5 de Star Trek Discovery. Y ya en trailers os dejo en comentarios el del capítulo final de la temporada 1 de Andor, que llega mañana a Disney+, el de la llegada del soldado de invierno al juego Marvel's Avengers, que será el 29 de noviembre, el tráiler final de Avatar El Sentido del Agua, que llegará a los cines el 16 de diciembre, el de la película de anime The Seven Deadly Scenes Grudge of Edinburgh Part 1, que llegará a Netflix el 20 de diciembre, y el primer adelanto de The Walking Dead Dead City, el spin-off de Maggie y Negan, que llegará en abril. Y hasta aquí todo. ¡Nos vemos!